Hola soy Agueda López, les mando muchos besos de este video Si pudieras el color de mi ilusión Si yo pudiera serlo amor, si tu quisieras No importaría la distancia entre los dos Regresaría yo en el tiempo por amor Si supieras lo que quiero, de tus ojos ser el dueño Y perderme en lo profundo de tus sueños Si en tus sueños corazón pudiera estar Inventaría un nuevo mundo para ti Serías tú, aquella princesa La fantasía de mi cuento Convertiría cada sueño en realidad Igual en los que dieron yo sería tu guardián Defender de esta muerte Todo por ti eternamente si quisieras Si tú quisieras Mientras tanto yo en silencio te amaré Venerando tu sonrisa Venerando tu sonrisa viviré Si supieras lo que quiero, de tus ojos ser el dueño Y perderme en lo profundo de tus sueños Si en tus sueños corazón pudiera estar Si en tus sueños corazón pudiera estar Pero yo sería tu guardián Defender de esta muerte Todo por ti eternamente si quisieras Si tú 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 quisieras Gracias por ver el video.